lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de septiembre libro de jeremías capítulo 33 restauración de la prosperidad de jerusalén vino palabra de jehová jeremías la segunda vez estando él a un preso en el patio de la cárcel diciendo así ha dicho jehová que hizo la tierra jehová que la formó para afirmarla jehová es un hombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque así ha dicho jehová dios de israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de judá derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de judá y los cautivos de israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se revelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré así ha dicho jehová en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal ha de oírse una voz de gozo y de alegría voz de desposado y voz de desposada voz de los que digan alabada jehová de los ejércitos porque jehová es bueno porque para siempre su misericordia voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de jehová porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho jehová así dice jehová de los ejércitos en este lugar desierto sin hombre y sin animal en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas en las ciudades de la céfela en las ciudades del negev en la tierra de benjamín y alrededor de jerusalén y en las ciudades de judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente ha dicho jehová he aquí vienen días dice jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de israel y a la casa de judá en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a david un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra en aquellos días judá será salvo y jerusalén habitará segura y se le llamará jehová justicia nuestra porque así ha dicho jehová no faltará a david varón que se siente sobre el trono de la casa de israel ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días vino palabra de jehová jeremías diciendo así ha dicho jehová si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo david para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir así multiplicaré la descendencia de david mi siervo y los levitas que me sirven vino palabra de jehová jeremías diciendo no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación así ha dicho jehová si no permanece mi pacto con el día y la noche si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra también desecharé la descendencia de jacob y de david mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de abraham de isaac y de jacob porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia jeremías capítulo 34 jeremías amonesta a sedekías palabra de jehová que vino a jeremías cuando en abucodonosor rey de babilonia y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra jerusalén y contra todas sus ciudades la cual dijo así ha dicho jehová dios de israel ve y habla a sedekías rey de judá y dile así ha dicho jehová he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de babilonia y la quemará con fuego y no escaparás tú de su mano sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de babilonia y te hablará boca a boca y en babilonia y entrarás con todo eso oye palabra de jehová sedekías rey de judá así ha dicho jehová acerca de ti no morirás a espada en paz morirás y así como quemaron especias para tus padres los reyes primeros que fueron antes de ti las quemarán por ti y te endecharán diciendo ay señor porque yo he hablado la palabra dice jehová y habló el profeta jeremías a sedekías rey de judá todas estas palabras en jerusalén y el ejército del rey de babilonia peleaba contra jerusalén y contra todas las ciudades de judá que habían quedado contra laquis y contra aceca porque de las ciudades fortificadas de judá estas habían quedado palabra de jehová que vino a jeremías después que sedekías hizo pacto con todo el pueblo en jerusalén para promulgarles libertad que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que ninguno los usase más como siervos obedecieron y los dejaron pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y lo sujetaron como siervos y siervas vino pues palabra de jehová a jeremías diciendo así dice jehová dios de israel yo hice pacto con vuestros padres el día que lo saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre diciendo al cabo de siete años dejaré cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido le servirá seis años y lo enviará libre pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído y vosotros os habíais hoy convertido y ha hecho lo recto delante de mis ojos anunciando cada uno libertad a su prójimo y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre pero os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada una a su sierva que habíais dejado libres de su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas por tanto así ha dicho jehová vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero y aquí que yo promulgo libertad dice jehová a la espada y a la pestilencia y al hambre y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de judá y a los príncipes de jerusalén a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra y a sedekías rey de judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de babilonia que se ha ido de vosotros y aquí mandaré yo dice jehová y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego y reduciré a soledad a las ciudades de judá hasta no quedar morador jeremías capítulo 35 obediencia de los recapitas palabra de jehová que vino a jeremías en días de joasín hijo de josías rey de judá diciendo ve a casa de los recapitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de jehová en uno de los aposentos y darles a beber vino tomé entonces a jaazanías hijo de jeremías hijo de abasinías a sus hermanos a todos sus hijos y a toda la familia de los recapitas y los llevé a la casa de jehová al aposento de los hijos de anán hijo de idalías varón de dios el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de maasías hijo de salún guarda de la puerta y puse delante de los hijos de la familia de los recapitas tazas y copas llenas de vino y les dije bebed vino más ellos dijeron no beberemos vino porque joanadaf hijo de recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos ni edificaréis casa y sembraréis cementera ni plantaréis viña ni la retendréis sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre joanadaf hijo de recap en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días y nosotros ni nuestras mujeres ni nuestros hijos ni nuestras hijas y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó jonadaf nuestro padre sucedió no obstante que cuando un abucodonosor rey de babilonia subió a la tierra dijimos venid y ocultémonos en jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de siria y en jerusalén nos quedamos y vino palabra de jehová jeremías diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel ve y di a los varones de judá y a los moradores de jerusalén no aprenderéis a obedecer mis palabras dice jehová fue firme la palabra de jonadaf hijo de recap el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre y yo se ha hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído y envía vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres más no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis ciertamente los hijos de jonadaf hijo de recap tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no me ha obedecido por tanto así ha dicho jehová dios de los ejércitos dios de israel de aquí traeré yo sobre judá y sobre todos los moradores de jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron los llamé y no han respondido y dijo jeremías a la familia de los recapitas así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel por cuanto obedecisteis al mandamiento de jonadaf vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel no faltará de jonadaf hijo de recap un varón que esté en mi presencia todos los días jeremías capítulo 36 el rey quema el rollo aconteció en el cuarto año de joasín hijo de josías rey de judá que vino esta palabra de jehová jeremías diciendo toma un rollo de libro y escriben él todas las palabras que te he hablado contra israel y contra judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de josías hasta hoy quizá oiga la casa de judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado y llamó jeremías a baruc hijo de enerías y escribió baruc de boca de jeremías en un rollo de libro todas las palabras que jehová le había hablado después mandó jeremías a baruc diciendo a mí se me ha prohibido entrar en la casa de jehová entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de jehová a los oídos del pueblo en la casa de jehová el día del ayuno y las leerás también a oído de todos los de judá que vienen de sus ciudades quizá llegue la oración de ellos a la presencia de jehová y se vuelva cada uno de su mal camino porque grande es el furor y la ira que ha expresado jehová contra este pueblo y baruc hijo de enerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó jeremías profeta leyendo en el libro las palabras de jehová en la casa de jehová y aconteció en el año quinto de joasín hijo de josías rey de judá en el mes noveno que promulgaron ayuno en la presencia de jehová a todo el pueblo de jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de judá a jerusalén y baruc leyó en el libro las palabras de jeremías en la casa de jehová en el aposento de hegemanías hijo de safán escriba en el atrio de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de jehová a oído del pueblo y micaías hijo de gemarías hijo de safán habiendo oído del libro todas las palabras de jehová descendió a la casa del rey al aposento del secretario y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados esto es el izama secretario de laía hijo de semaías el natán hijo de akbor gemarías hijo de safán sedekías hijo de ananías y todos los príncipes y les contó micaías todas las palabras que había oído cuando baruc leyó en el libro a oído del pueblo entonces enviaron todos los príncipes a jehová hijo de netanías hijo de selemías hijo de cusi para que dijese a baruc toma el rollo en el que leíste a oído del pueblo y ven y baruc hijo de ananías tomó el rollo en su mano y vino a ellos y le dijeron siéntate ahora y léelo a nosotros y se lo leyó baruc cuando oyeron todas aquellas palabras cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a baruc sin duda contaremos al rey todas estas palabras preguntaron luego a baruc diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de jeremías todas estas palabras y baruc les dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro entonces dijeron los príncipes a baruc ve y escóndete tú y jeremías y nadie sepa dónde estáis y entraron a donde estaba el rey al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de elizama a secretario y contaron a oídos del rey todas estas palabras y envió el rey a jeudi a que tomase el rollo el cual lo tomó del aposento de elizama secretario y leyó en el jeudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un bracero ardiendo delante de él cuando jeudi había leído tres o cuatro planas lo rasgó el rey con un corta plumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el bracero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos en el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras y aunque el natán y de laía y gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo no los quiso oír también mandó el rey a jerame el hijo de amelec a seraias hijo de asriel y a selemías hijo de abde él para que prendiesen a baruc el escribiente y al profeta jeremías pero jehová los escondió y vino palabra de jehová jeremías después que el rey quemó el rollo las palabras de baruc había escrito de boca de jeremías diciendo vuelve a tomar otro rollo y escriben él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó joasín rey de judá y dirás a joasín rey de judá así ha dicho jehová tú quemaste este rollo diciendo porque escribiste en él diciendo de cierto vendrá el rey de babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales por tanto así ha dicho jehová acerca de joasín rey de judá no tendrá quien se siente sobre el trono de david y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traeré sobre ellos y sobre los moradores de jerusalén y sobre los varones de judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon y tomó jeremías otro rollo y lo dio a baruc hijo de enerías escriba y escribió en él de boca de jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego joasín rey de judá y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes no no no